Hola amigos de Comunidad Biker Soy Monger Hola amigos de Comunidad Biker Nos encontramos en una ruta de montaña un poco modificada porque eso quiere decir que no va a hablar porque teníamos pensado ir de ruta a Fuentecaputa pero viendo como está el tiempo lluvioso, nublado y fresco pues hemos dicho para que vamos a ir a Fuentecaputa la gente me mira cuando hablo porque vamos a ir a Fuentecaputa si luego no nos vamos a bañar entonces mejor ir un día que haga sol así que me he cogido aquí a esta mujer y hemos dicho pues venga, vámonos al monte así por lo menos si nos cae granizo estamos cerca de casa no es lo mismo que caiga granizo en la Tana que en un bancal de Campos del Río así que vamos a hacer una Tana una subida de la Tana tranquilamente porque si porque para que vamos a estresarnos ¿no Natalia? llevamos un mes sin estresarnos y además estamos de vacaciones efectivamente y nada luego seguiremos grabando un poco más a la Tana la Tana la Tana la Tana la Tana hola amigos de comunidad biker seguimos en el turco que amo de la vida hola amigos de comunidad biker soy yo porque hablas como si fueras monger porque en el fondo lo soy hola amigos de comunidad biker soy monger sigue hablando que tienes que saber el montaje que te voy a poner ahora sigue sigue que he dejado de mirarte ah bueno amigos de comunidad biker como les decíamos al principio en la ruta yo no miento cuando digo que que el tiempo está revoltoso mira que nube eh mira que nube a punto de descargar no sabemos que va a descargar pero algo va a descargar que coño hablas no sé y nada estamos aquí en el mirador de Montepinat un mirador de relojero bueno el camino a la antena de relojero vamos por aquí a tomarnos unos ricos orejones a beber un rico trago de agua y aquí puedo hacernos una fotillo como solo nosotros sabemos a que si y nada tu quieres decir algo a la cámara Natalia no nada estoy sin nada hablar que te pasa? que me ha hecho una deuda estás triste vaya fuente que fuese y a las 10 vamos a estar en casa estás triste Natalia cuéntale a la gente que es lo que te pasa no lo sé vamos a echar ya la foto o que? si claro no lo sé 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 y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!